Hey Youtuber Tácticos, ¿cómo están? Venidos a 350 FPS Airsoft por Internet, su programa de Airsoft semanal. Y recuerden, hashtag ViernesBlogger y Airsoft en Español, donde ustedes pueden encontrar contenido original de su pasatiempo favorito. Y esta semana le estamos echando muchas ganas al gameplay de Hard Schools, grabado el fin de semana pasado. Ya está casi listo, como les comentaba en un post esta semana. Si no está como a mí me gusta, prefiero no sacarlo. Sinceramente no quiero darles algo ahí al aventón. Así que este programa no es el que les había comentado. La intención es tenerlo listo el siguiente viernes. Ojalá que también Airsoft 5.2 y Bulletproof Studios también tengan lo propio listo para el siguiente viernes. Como les comentaba, esta semana dediqué el esfuerzo a sacar el video adelante. La verdad es que los gameplays es lo que más tiempo me toma procesar. Y este sin duda fue un gameplay largo, un poquito más de dos horas continuas de video. Pero hay que elegir exactamente qué es lo interesante para mostrar. Les quiero platicar de tres grupos de Facebook que no deben dejar de visitar y agregarse. El primero es Airsoft, las mejores fotos y videos de México. Ese grupo promociona los aspectos positivos de este deporte. Si tú tienes un equipo de Airsoft, si tú juegas a Airsoft regularmente, publica ahí tus fotos. La única restricción es que deben de ser tus fotos. Por otro lado, tenemos el grupo de Airsoft Aspirantes. El objetivo de ese grupo es canalizar a la gente interesada en iniciar en este pasatiempo con el equipo de Airsoft más cercano a su localidad. Está atendido por voluntarios. Y por último, Airsoft Comunidad México. Este grupo lo utilizamos para mantenernos en contacto. Aquí sí hay un filtro un poquito más fuerte. De hecho, hasta que eres un Airsoft confirmado, entras ahí. La intención es que podamos circular noticias de eventos y de otras cosas relevantes a nuestra comunidad. Así que si eres Airsoft y vives en México, intenta entrar a este grupo. En todos los casos, te pido que tengas paciencia. Todos estos grupos son administrados y moderados de manera voluntaria en el tiempo libre de cada persona. Así que no te desesperes. Recuerda ser Cortés. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por sus suscripciones, sus likes y por compartir este capítulo. Y ya saben, nos vemos en el campo. ¡Suscríbete al canal!